El que va a entrar es distinto, dale, 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 dale Que encontré lo que soñé Tarde Cuando soñarte y sueñarte sin verte Al que humedarte Buscar que por las calles como un loco Sin encontrarte Cuando soñarte y sueñarte sin verte Al que humedarte Buscar que por las calles como un loco Sin encontrarte Y bueno de todo Por desesperar Confundiendo amor Con compañía Enseñar el tiempo de Enseñar el tiempo y sin pareja Es escogir con la cabeza Lo que es mi corazón Que no tengo nada contra ellos La rabia esconde el tiempo Por ponerte junto a mi Por desespero Por desespero Por desespero Por desespero Con compañía